Nosotros lo venimos gestionando desde hace tiempo, lo digo siempre en toda oportunidad que tengo. En Esquel, un tema climático, los empleados de la construcción a esta altura del año quedan desocupados por la veda invernal porque las obras hay que paralizarlas por cuestiones climáticas. Siempre, históricamente, esos empleados cobraban el fondo de desempleo porque venían trabajando hasta abril y mayo y a partir de ahí, con ese dinero del fondo de desempleo, más los aportes que se hacían desde el Estado para los trabajos de forestación, poda y raleo, o sea, el mantenimiento de las forestaciones, todos estos empleados de la construcción podían pasar el invierno de una manera bien razonable. El año pasado estos fondos no estuvieron. Y a esto que no estuvieron los fondos se le sumó la crisis provincial que en marzo del año pasado nos dejó a 300 desocupados aquí en nuestra ciudad tocando el timbre en Desarrollo Social porque no tenían para comer. Esta es la realidad que nosotros tenemos y desde ese entonces, y yo ya venía de antes porque lo hablaba hasta con el mismo Danebe, necesitamos que los subsidios que siempre se dieron y toda esta ayuda del Estado provincial que siempre fue hacia el sector forestal, lleguen nuevamente aquí en nuestra ciudad para mantener las 1.500 hectáreas forestadas que tenemos de la municipalidad, más todas las hectáreas que han forestado los privados de nuestra ciudad y por una cuestión también de darle trabajo a gente que en invierno queda desocupado. Lamentablemente no tuvimos eco el año pasado, la pasamos realmente mal, principalmente la gente la pasó mal. En la municipalidad hubo mucha tensión también en su momento por gente que venía a hacer el reclamo aquí cuando nosotros no teníamos los fondos y este invierno estamos por el mismo camino realmente. A mí me preocupa mucho porque hasta ahora con todos los funcionarios que hablamos y que comentamos dicen, sí, ya estamos implementando, ya va a salir, llegamos a fin de abril y no están estos planes ya definidos. Días atrás estuve con desocupados de la construcción, más de 80 reunidos en una sede vecinal, escuchando los problemas que ellos tienen y realmente son problemas muy serios. Y el compromiso mío de hacer todas las gestiones, bueno, hoy llegamos a la gestión, va hacia el punto más alto donde puedo ir en la provincia que es al mismo gobernador. Hubo todo un montón de gestiones previas, no tuvimos resultado, vamos a ver si llegando al mismo gobernador podemos hacer que se reactiven los planes de mantenimiento de todas las forestaciones municipales y también para los privados, porque los privados han forestado muchísimo con apoyo en su momento del Estado hace muchos años y en este momento están librados a la buena de Dios con las forestaciones que no están correctamente sostenidas. Yo recuerdo, y creo que los colegas también, en los primeros años de esta gestión, que había conflictos, justamente reclamos por parte de estos trabajadores, ¿era solamente porque no había fondos de provincia o porque esta gestión entendía que este programa no era viable? No, nosotros reclamamos los fondos, los fondos venían a través de un programa que tenía alguna dificultad de tipo burocrático y que en realidad no daba los fondos suficientes porque eran solamente para sostener las forestaciones. Lo que nosotros reclamamos era un plan forestal integral que abarque no solamente un tema laboral como fue concebido este, sino un tema de sostenimiento de las forestaciones en nuestra provincia, no solo en Esquel, porque este sostenimiento de las forestaciones que estamos reclamando nosotros, no es para nosotros, es para nuestros hijos. Cualquier inversión que uno hace en forestaciones no tiene que ver con uno mismo, tiene que ver con las generaciones que nos suceden. Y por supuesto con el trabajo de quienes van a implementar estos trabajos de mantenimiento de todos los pinos. Pero nosotros lo que necesitamos en este momento es algún tipo, de algún lado, ya ni siquiera estamos diciendo que venga por este programa o por aquel otro, que venga algún tipo de ayuda para poder sostener a estas familias que es lo más urgente y también sostener las forestaciones comunales.